La Juventud, la Peña, tiene bastante mejor equipo que el año pasado, básicamente porque mantienen un bloque que tiene una gran continuidad con respecto al año pasado, pero además se han reforzado muy bien. Yo creo que es un equipo muchísimo mejor en defensa que la temporada pasada y mantiene muchas de las virtudes ofensivas que ya tenían el año pasado, incluso las han aumentado un poquito con Daston, que es un jugador muy vertical, con Cassius Robertson, que es un excelente jugador, que está además con la confianza que no tuvo aquí y está notando muchísimo. Y luego tienen un jugador como Tomic, que es diferencial, que es diferencial por lo que hace y por lo que genera para los demás. Pero además le han sumado ahora a Pustoboy, con lo cual son muy grandes. Y eso es una dificultad para nosotros, que no estamos tan sobrados de centímetros y ahí vamos a tener que hacer las cosas muy bien para equilibrar ese diferencial que hay. Y luego, sobre lo que apuntas de Jovic, yo creo que nos deberíamos de alejar un poquito de una buena actuación y ya pensar que esa buena actuación se va a repetir para siempre. O al revés, una mala actuación de un jugador y decir, este jugador no nos vale porque mira qué mal ha jugado, hoy qué mal ha estado. Entonces, a mí lo que me interesa es sobre todo las trayectorias y que esas trayectorias sean positivas. Hay que entender que los jugadores no siempre juegan bien y que cuando juegan mal no lo hacen queriendo. Entonces, hay que congratularte cuando un jugador tiene una buena actuación como la que tuvo Estefan el otro día, pero entender que eso no lo va a repetir cada día. Que si nos ayuda cada día, eso sí, eso es lo que hemos de esperar, que nos ayude cada día. Pero no hace falta que sea con una actuación porque no va a pasar, básicamente. Primero, porque es muy difícil y segundo, porque los rivales juegan y nos ven jugar. Entonces, esta semana, seguro que el Juventud va a tener muchísima más atención en Estefan, después del partido que hizo el otro día, que se hubiera jugado mal. Con lo cual, las dificultades que va a tener el jugador son mayores. Ya te digo, a mí lo que me interesa es la trayectoria y la regularidad en querer ayudar al equipo. No los picos de buen juego o los picos de mal juego, que lo mismo, no pasa nada porque un jugador juegue mal un día. El equipo se tiene que sobreponer a que un jugador juegue mal un día. El problema es si es mal juego. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa y es mucho más peligroso que si eso pasa.